¡Bien! ¡Bien! La sacó bien, muy bien. ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Métela, hermano! ¡Oh! Subieron tres sages que hiciste muy bien No las acabas No, tres seguidas Va, corta, corta No me gusta jugar a cuesta No me gusta jugar a cuesta Bueno, es que el balance a veces es ilógico Por ejemplo, si Manu a veces está asado, hasta que comienza a renegar Manu es Entonces bajó Cuando fue hace tres semanas atrás Igual, comenzó en ellos Pero no los podía armar Yo vine hace unas tres semanas Pero no vine en ellos No estaban